muy buenos días amigos seguidores y suscriptores de este canal en el vídeo de hoy le vamos a mostrar bueno este será el inicio de cómo me haré mis directos rata con flashball este vídeo lo haremos bueno este vídeo va a petición de los suscriptores mucho y vamos a empezar miren lo primero es la esponja lo segundo es tener tu pecho ya sabes más adelante vamos a comprar otra esponja este es el día 1 de cómo me haré mis dreadlocks con la esponja bueno comencemos es fácil la cabeza con movimientos circulares si la quiere fina usamos de este lado si la quiere un poco mejor de dos o no de este lado pero como el cabello está un poco corto este lado no va a servir de mucho porque este lado va a ser más duro entonces vamos a utilizar esta y me rateó un poco bien y comencemos bien movimientos circulares movimientos circulares para el lado que más te convenga el lado que más cómodo te encuentres este es el día 1 de cómo empecé a hacer mis trazas y comencemos y comencemos y comencemos miren esto es esto tenemos que comprar conmigo o comprar otra esponja porque se menea no no los movimientos no asimilan mucho entonces tenemos que pegarla y comprar otra esponja pero vamos a comenzar con ya no ya no los movimientos circulares no podemos ni quedarle para acá y luego para no para un solo lugar después de que este es el día 1 ustedes ven todos esos machinos que estamos así que estamos haciendo que es lindo como les decía la esponja tienen que estar ahí en esta condición es muy rico es muy rico y recuerden que es el día 1 y en estos videos cada día para 3 7 más para lo que es el día 2 el proceso es el día 2 el día 2 y el día 2 se puede hacer el día 2 hasta ahora no utilizaremos ningún tipo que sea un tipo de gel luego probaremos el jabón se puede hacer un poco de mano al cabeza se puede hacer un poco de mano y que se puede hacer un poco de mano y y pero podemos ver que se está haciendo como un pequeño como un poco eso es lo que quiero hacer ahorita pongo el pantalón y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver y esto es lo que nos lleva a por lo menos 500 dólares, pero yo te voy a ver y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver Miren como van quedando Eso es lo que buscamos, que el cabello se divida en pequeños juntos y mantenerlo así Más adelante haremos mucho azul, haremos una cosa buena para que se quede un poco más rápido Recuerden que hay todo tipo de pegadores, a los demás de la mañana y a los demás de la mañana y a los demás de la mañana. Todos estos tubulcos son pequeñas casas, que con el cuerpo irán creciendo, con los procedimientos que estamos haciendo, se irán formando. Este es el día 1, manténgase en octivoque en mi canal, irán viendo el proceso, la construcción de mi modelo. Ya dividido. No utilizaremos ningún tipo de gel hasta ahora, ningún gel fijador. Y no lo tengo más enterado, porque como les dije, miren como está el pomo. No lo tengo más enterado, no lo tengo nada. Tendría que ir a comprar un poco aquí, y pegarlo. Y si no me funciona, tendría que comprarlo. Claro, todo el procedimiento se lo iré mostrando a ustedes, para que ustedes no se pierdan con eso. Y ahora lo tengo más enterado, que es lo que hace. Movimiento circular, siempre el mismo movimiento. Lupa, en el sentido contrario de cómo lo iniciamos. Y siempre, ponte el sentido contrario. Y recuerden que me he diseñado por los contornos, también les mostraré el video de cómo deben hacerse para que más adelante su cabello no se les hagan una más fina que otra o no y ya pueden apoyarme, apoyar el canal, quería también mostrarles el procedimiento de cómo debería ser el cabello, pero no sube tiempo, la mayoría de los teléfonos usaban un problema que me mostraba que siempre estaba lleno, cuando bien me parece que les ponga discusión, pero como quiera tenemos que arreglar el mismo, este método es uno de los mejores para este tipo de pelo, porque se nos puede hacer una gran cantidad de grasa, se puede hacer una gran cantidad, se nos va a hacer bien, ya cuando la tenga por aquí, me le pondré un tinte, cuando me bajen a la ceja, miren cómo es el día uno, cómo empecé, mañana le haré otro video, día dos, y se la iré subiendo, para que ustedes vayan viendo cómo es el proceso, ya hoy, hoy, si yo quiero puedo, claro, puedo dármele, puedo seguir con el procedimiento dos o tres veces al día, porque, a veces el cabello se te torna de una forma que, tú te encuentras nada, tienes que la atrapa para que el cabello te bajes por otra vez, pero ya, si yo vuelvo a hacer un tinte, si yo no estoy diciendo, por favor, no se los mojaré, no se los mojaré, no se los mojaré, podrán hacer un tinte, lo que se ha llevado a laрам, sin téles, Austin, dónde lo voy a hacer, puedoünüz, no se dijen como el propagate y a las urindas, los que dicen es que y si vamos a comprar, pasa esa cosa en mis сами, beaucoup, lo digo todo lo que pueden conseguir, todo lo que puedes conseguir, Recuerden, empezamos utilizando este lado, no podamos ahora como comentado en el proceso utilizar este, por lo que entonces se nos va a desbaratar, hay un poquito de otra forma que se van a desbaratar, si tu empezaste a dar un dile con este lado, te puedes quedarte con esa un todo el tiempo, recuerda que si la quieres mas fina, que se va a desbaratar, se va a desbaratar y se viene, tienen que estar atentos, tienen que estar atentos, porque es el poseimiento, porque recuerden que esto es una empompa, el cabello suele formar un aceite natural, que es el que no mantiene el cabello, no mantiene el cabello, no mantiene el cabello, no mantiene ese cabello, no mantiene ese cabello, entonces ese, ese, esa esponja, nos quita todo, el, toda esa grasa que produce el cuerpo cabelludo, y no lo seca, por un lado es bueno, pero por otro lado, eh, nuestro pelo, sufre, porque se reseca demasiado, entonces, nosotros iremos utilizando unos cuantos productos caseros, que lo pueden conseguir, en su pueblo, lo pueden conseguir, lo pueden conseguir, y así nos mantenemos el cabello siempre hidratado, nos mantenemos con el cabello siempre bien bonito, bueno, miren otra cosa, nos sentamos con la cabeza, y donde el cabello, el cabello, el cabello, la sentamos con el cabello, lo sentimos un poco, como con el cabello, entonces ahí utilizamos la entorno, con el movimiento circular, ese entonces lo que es un objetivo, en el haberse recordado, entonces utilizamos la entorno, para el mismo movimiento, para los en el último resultado en realidad yo les recomiendo a ustedes que compren una esponja para uso personal compren una esponja para uso personal esta es la que no yo que estoy en Valveria pero mas adelante iremos a comprar una cuna mas adelante iremos a comprar una cuna que pasa? porque les digo que se pueden utilizar una esponja personal porque ustedes saben que la esponja se la pasa por todo el mundo quizás no la lavan mucho entonces esa esponja suele recoger toda la sociedad que te va a quedar en tu pelo y quizás cuando cuando tu la uses te pueda dejar esa suceda a ti te pueda dar la esquina te pueda dar la esquina entonces esto te obligarás a que tengas que lavarte la cabeza y eso no es muy favorable todo el día 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 que lo amerita entonces todo el día para las personas para las personas que preguntan como hacerse la con el jabón el jabón limpio es el mismo procedimiento vas a coger la pasta de jabón haciendo que la pasta de jabón y te darás de cuenta que en vez de la esponja utilizar la pasta de jabón haciendo el mismo procedimiento con la bola de jabón en la mano el mismo procedimiento el mismo procedimiento que es el que haremos cuando vayamos a lavarnos la cabeza ahí les mostraré como hacernos la pasta de jabón el mismo procedimiento en vez de la esponja el jabón limpio con movimientos circulares eso será ya en la otra semana de ese video para seguir y Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy Ya ustedes saben, suscríbase al canal En mi canal les estaré haciendo otro video Les estaré mostrando como ha sido Nuestros sentimientos Y ya ustedes saben Suscríbase al canal